Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a resolver esta bonita ecuación extraída de un cuestionario para Olimpiadas Escolares. La idea es aprovecharme de la expresión, por ejemplo, la fracción y no deshacerme de ella, porque en la manera tradicional sería multiplicarla todo por x al cuadrado y aquí te podrías generar una ecuación de cuarto grado. Muy bien, ¿cómo puedo simplificar esta expresión? Yo voy a acordarme de esta expresión, el binomio elevado al cuadrado. al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Por ejemplo, aquí yo veo un cuadrado, lo puedo expresar así. Tendríamos este, que sería x al cuadrado, tendríamos el otro extremo, y luego el doble producto, pero como es x y el otro es 6 entre x, entonces el doble producto sería 12. Tengo que buscar el número 12 y ya puedo armar este. Y aquí está el 12. Claro, 19 lo pongo como 12 más 7. Y luego fíjate que acá tengo 8 y aquí tengo 48. 8 por 6 es 48. Y justo es el que está aquí. Entonces ya prácticamente tenemos el ejercicio resuelto. Este 19 lo ponen como 12 más 7. A ver, primero pongo x. Vamos a copiarlo así. x al cuadrado más 12 más 6 sobre x elevado al cuadrado. Luego ponemos menos 8x menos 48 entre x y finalmente más 7. Ahí está, la misma expresión. Esto ya sabíamos que lo puedo escribir así. x más 6 sobre x. Todo esto elevado al cuadrado. Claro, primero cuadrado, segundo cuadrado, el doble producto. Bien, aquí puedo factorizar 8. Y me va a quedar x más 6 sobre x más 7. Esto es igual a 0. Llegado a este punto podríamos hacer un cambio de variable. Tú puedes decir que x más 6 sobre x o trabajar de frente también es igual a. Entonces acá te quedó a cuadrado menos 8a más 7. O sea, una expresión de segundo grado. Bueno, si eres rápido factorizando tú dices a menos 7 por a menos 1 es igual a 0. Entonces de aquí vas a obtener dos respuestas. a es igual 7 y a es igual 1. Pero no te piden a ti a, sino te piden x. Pero a era todo esto. Vas a trabajar aquí. x más 6 sobre x es igual 7. Y aquí x más 6 sobre x es igual 1. Y bueno, de ahí ya obtienes la solución para este ejercicio. Una ecuación cuadrática. De aquí me va a salir x al cuadrado más 6 es igual a 7x. Bueno, x al cuadrado menos 7x más 6 es igual a 0. De aquí igual, tú dices, si eres rápido factorizando, pones x menos 6 por x menos 1. Te van a salir dos respuestas enteras. 6 y x sub 2 es igual a 1. Claro. De aquí cada uno igual a 0. Y de aquí tienes x al cuadrado más 6. Esto es igual a x. x al cuadrado menos x más 6 es igual a 0. El discriminante es menor que 0. Te van a salir soluciones complejas. Si tú quieres calcular las soluciones complejas serían así. x3 y x4 sería igual a 1 más menos 1 al cuadrado. 1 menos 24, menos 23. O sea, le puedes poner aquí y la neta imaginaria 23 entre 2. Por supuesto que estas las vamos a descartar ya que al principio me decían que solo quieren las reales. Pues la respuesta es 6 y 1. ¡Listo! Recuerden que la práctica va hacia el maestro. ¡Hasta pronto!